¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un dominio, por ejemplo, el que viene por defecto, el .onmicrosoft.com en Microsoft 365 y queremos agregar un dominio nuevo, pero ya los usuarios venían trabajando con ese dominio por defecto o cuando agregamos un dominio personalizado de mi empresa .com, por ejemplo, y esa empresa cambia de nombre y cambiamos o agregamos otro dominio y queremos cambiar esos usuarios allí a lo que es para que utilicen ese nuevo dominio? ¿Qué pasa? ¿Se pierde la información de los correos electrónicos? ¿Se pierde la información que tengamos o que tengan ya los usuarios en OneDrive o todos los permisos en grupos, en temas de SharePoint? La respuesta es que no, no pasa nada, solamente cambia lo que es el SMTP del correo electrónico. Obviamente los correos electrónicos tienen que comenzar a llegar con ese nuevo SMTP, pero en cuanto a la configuración de la cuenta, OneDrive, permisos, SharePoint, todos los servicios asociados Microsoft Teams no cambia para nada cuando cambiamos de dominio a una cuenta de usuario en Microsoft 365. Obviamente el usuario tiene que ya iniciar sesión con ese nuevo nombre de dominio para poder ingresar a sus cuentas de Microsoft 365, pero no cambia nada, que es una duda muy recurrente que me hacen en mi curso de Microsoft 365 que tengo allí en jgaitpro.com.